La población de la Asociación Hermano Zaya realizó la limpieza de basura y retiro de vegetación del monumento arqueológico Pukín, ubicado en la zona noroccidental de la ciudad del Cusco. Tras recibir una charla de especialistas de la Dirección de Cultura, los habitantes se dirigieron para formar parte de las acciones de conservación, protección y valoración del legado. De acuerdo a investigaciones, aquí hay siete muros pre-inca e inca que eran utilizados para la actividad agrícola, los cuales fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación el 2017. El Gobierno Regional de la Libertad inauguró la nueva infraestructura de la Institución Educativa San Juan Bautista de la provincia de Julcán, en la zona andina de la región de la Libertad. Esta nueva infraestructura, este nuevo colegio, demandó una inversión de 13.4 millones de soles y beneficiará a alrededor de 600 alumnos de los niveles primario y secundaria. Tras el incremento del caudal del río Ucayali, en el distrito de Sarayacu, continúa provocando erosión fluvial y afectando viviendas, calles, colegios, dejando como saldo más de 6.000 personas damnificadas, siendo el centro poblado Juancito una de las zonas más afectadas. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Cohera Loreto, informó que en el distrito de Sarayacu se ha extendido el estado de emergencia por 60 días tras el desborde del río Ucayali ante los daños ya reportados. El Centro de Abastos Mercado para Todos, ubicado en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, fue clausurado por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero por incumplir con las normas sanitarias para la manipulación y almacenamiento de alimentos. Las autoridades municipales procedieron al cierre del local en horas de la madrugada y señalaron que los comerciantes podrán reabrir su establecimiento una vez subsanen las observaciones formuladas por la entidad municipal.